Ya casi llega Semana Santa, una fecha en la que no solo se preparan las fiestas religiosas, sino que también el comercio se organiza. Un ejemplo de esto es la tradicional feria del pescado que ya toma forma en Linares. El pescado ya, soy una de las antiguas fundadoras, ya tenemos más de 17 años ahí, ubicados en Avenida Brasil, esquina Maipú, es cancha ferroviarios. Para nosotros es una tradición todos los años que nos vengan a visitar, donde llega mucha gente. Esta feria se ha convertido en el destino obligado de los linareses por estos días, por eso se trabaja a tiempo completo. El proceso de entrega de los permisos municipales para esta actividad hasta el minuto se ha desarrollado en completa calma, según las autoridades, aunque les preocupa lo que pueda ocurrir al exterior de la feria. Con tal es que de repente nuestros comerciantes ambulantes deciden trabajar en esta fecha en el sector fuera de la feria del pescado, esto es calle Brasil, también pueden acercarse a la renta y realizar su trámite, porque no queremos tener problemas el día de mañana, nuestros inspectores van a estar fiscalizando los días de funcionamiento de la feria del pescado como es habitual, y las personas que no tengan su permiso, por supuesto que tienen que ser notificadas y cursárselos parte al juzgado de policía local. Por eso el llamado a los vendedores ambulantes es a organizarse y a obtener los permisos correspondientes para trabajar de forma más segura y evitar pagar altas sumas de dinero o multas. Por eso el llamado a los vendedores ambulantes es a organizarse y a obtener los permisos correspondientes para trabajar de forma más segura y evitar pagar altas sumas de dinero en multas.